Y les comparto lo último publicado por Cauda Estrategia. Se realizó la medición correspondiente en el pasado mes de noviembre sobre el índice de aprobación de los gobernadores en el país, por lo que a la pregunta expresa ¿Usted aprueba o desaprueba la gestión de su gobernador o gobernadora en beneficio de sus habitantes? Bueno pues destacó que los mandatarios estatales no obtuvieron porcentajes por arriba del 60% nadie, no nadie, nadie obtuvo por arriba del 60% de aceptación. El mejor calificado en esta encuesta de Cauda es Kirin Ordaz de Sinaloa, seguido por Carlos Mendoza Davis de Baja California Sur, Francisco Domínguez de Querétaro, Miguel Riquelme de Coahuila, Claudia Sheinbaum de la Ciudad de México, Mauricio Vila de Yucatán, Martín Orozco de Aguascalientes, Enrique Alfaro de Jalisco, Diego Sinoé de Guanajuato y Claudia Pavlovich de Sonora. Son los que obtuvieron entre el 59 y el 51% de aprobación, más o menos, 59, 51% de aprobación. Ahora, lo que llama la atención es los que los desaprueban, casi todos, bueno no casi, todos traen desaprobación del 40%, todos, o sea traen dividida, pero dividida la población realmente por allá. También destaca que a diferencia del mes de octubre, el gobernador de Querétaro, por ejemplo, que está en primer sitio, cayó al 3. El segundo sitio estaba Claudia Sheinbaum, también que descendió a la quinta posición y así, ¿no? Se van moviendo según esta revisión de Cauda. De los 32 gobernadores, ahí les va los 5 peores, los que no llegaron ni al 25% de la aprobación. Ahí les va, ¿eh? Este, no, 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 si están. Adán Augusto Hernández de Tabasco, él es de Morena, 24.9% de calificación de aprobación, ¿eh? Jaime Rodríguez Calderón, independiente, bueno, expriista, independiente, ya se va, 23.5%. Silvano Aureoles, perredista, gobernador de Michoacán, bueno, cobra como gobernador de Michoacán, 22.6% de aprobación. Marco Mena de Tlaxcala, priista, 21.3% de aprobación. Y sí, señores, Cuauhtémoc Blanco está en el fondo de la tabla con el 18. Y es inexplicable cómo un personajazo como Cuauhtémoc Blanco, que es tan, tan, tan concentrado en el gobierno, tan eficiente en el gobierno de Morelos, esté tan mal calificado, no sean malos los paisanos morelenses, ¿por qué le dieron 18.7% de calificación? No lo puedo entender, si es un, este, no saben qué dominio tiene Cuauhtémoc Blanco de la problemática. En fin, ahí está la encuesta de Caudae, la de noviembre, síganlos en sus redes sociales, lo encuentran así como Caudae Estrategias, está muy interesante y muy, pues, este, importante estar informados de cómo van los sistemas, las encuestas y las mediciones. Caudae Estrategias